que son conceptos que ustedes manejan, son conceptos que ustedes, de una u otra forma, pues están, tienen algún conocimiento al respecto, ¿verdad? Entonces, permítanme, tienen conocimiento al respecto, entonces, estamos viendo estos conceptos, ¿verdad? Lo último que vimos con ustedes, si no estoy mal, fue la fitopatología, ahí nos quedamos, la fitopatología, patología vegetal. Sí, genial. Ahí estamos, solo voy a anotar aquí a un compañero. Mendoza. Estamos. Aquí tenemos al otro, que va a entrar tarde, ahí está. Bueno, entonces, dentro de esto, pues, dentro de estos conceptos, bueno, lo último que vimos acá fue esto, que le estoy colocando acá ahorita, ¿verdad? Entonces, tenemos, ya explicamos algo de esto el otro día. Entonces, continuando con el contenido de lo que es la botánica, la botánica pura, aparece otro concepto, por ejemplo, ¿qué creen que está pasando ahí, Mendoza? ¿Josué? ¿No está? ¿Sí está Mendoza? Mendoza, Josué, Alejandro. Pregunta, ¿se encuentra Mendoza? Escribió en el chat, ingeniero. Bueno, déjalo ahí, no tenga pena, Mendoza, bueno. Yo creo que van a tener muchos problemas en ese sentido, creo. Este, compañero, Antonio, Macajal, Macajol, perdón, perdón, Macajol. Antonio, Antonio. Solo falta que escriban en el chat o también, ¿verdad? Antonio, ¿se encuentra? ¿Qué les digo? No se encuentra, el compañero Antonio Macajol, ¿se encuentra acá? Yo creo que él es uno de los que nunca entra, joven, entonces lo voy a anotar acá, que no, no está, no escribe, no dice nada, entonces, bueno, Macajol, Antón, Guam, 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 Guamuche, tarde, y no se conectó, no se conectó, ahí estamos. Ingeniero, ¿sí? El compañero no se pudo conectar porque tiene problemas de electricidad. Pero, estaba, hace un ratito estaba entrando y lo dejé entrar, junto con el compañero. Me, me, me acababa de decir que se le fue la luz. Casualmente, ahorita se le fue la luz. Bueno, dejámoslo ahí, de todas maneras, está anotado ahí, no hay problema. Este, gracias a ellos, Gaitán, Jaime, me va a responder Gaitán. Sí, quiero la pregunta, perdón. Ahí estamos, Gaitán, una pregunta. Este, mira la imagen que estamos viendo ahí, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Qué cree que está, qué cree que, 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 que hicieron acá, o qué quiere que está representando esta imagen que estamos viendo acá? ¿Cómo se llama? Es una prueba de genética, algo así, creo que era, no estoy muy seguro de verlo. Ajá. Botánica. Ahí estamos, estamos hablando de genética, ahora se recuerdan. esto que estamos viendo acá es un cuadrito de túnel. A esto le llamamos fitogenética. Entonces, en esta fitogenética se recuerda cuando ustedes llevaron biología y les hablaban de división celular y todo esto, ¿verdad? en estos temas, por ejemplo, solo voy a explicar esto. Esto va a ser una tarea que van a hacer ustedes, no hoy, la otra semana. Entonces, miren, pues, aquí tenemos, voy a explicar esto, un parental, sí, tenemos un parental, tenemos ustedes, ahí estamos, tenemos un parental, o sea, la P significa parental o padres, sí, este, ahí estamos, gracias a un compañero que me escribió ahí. Entonces, sí, como yo resumo al compañero Macajol, lo anotamos acá y lo voy a reportar el día de hoy. Bueno, entonces tenemos los parentales, tenemos acá los parentales, o los padres, hagan de cuenta de que este, este que ustedes miran acá, sea, el masculino, perdón, es que no, con el ratón no mucho, y este sea el femenino, o al revés, como quieran ustedes verlo, solo para el ejemplo, sí, tenemos que este padre es el masculino, y este va a dar la parte femenina, esta flor, ¿verdad? Entonces, se recuerdan cuando hay un, cuando hay una, una fecundación, fecundación, eso lo vimos ayer, cuando hay una fecundación, ¿qué sucede en la fecundación, Donis Orantes, Ángel? Eso lo vi ayer, lo expliqué ayer, ayer fue, ¿verdad? Sí, antier, eso lo expliqué antier, Donis, cuando hay una fecundación, qué es lo que sucede, imagínense lo que hablamos en la flor, cuando hablamos de la, de la embriología vegetal, Donis. Sí, cuando hay fecundación, entra, ¿cómo se dice? El núcleo estremático, busca entrar por, formando el tubo, creo un tubo, no me acuerdo cómo se llama la parte que busca, pero, crea el tubo, y luego salen otros dos, tubos estremáticos, núcleos estremáticos, que se unen al óvulo, y a los núcleos culares. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir, lo que está explicando compañeros? Gracias, Ángel, de que el núcleo, digamos, un núcleo estremático, como él bien dijo, se va a unir con una ovocélula, o sea que, la mitad, de la información genética, de ese cigoto, que se va a formar, o de ese embrión, va a llevar la mitad del padre, la mitad de la información genética del padre, y la mitad de la información genética de la madre. Ahí estamos claros en eso, ¿verdad? Y es lo que dice esta imagen, miren, si se dan cuenta, aquí, aquí miramos, cómo este, cómo la, cómo el padre tiene estas características, y la madre tiene estas características, ¿sí? Si ustedes miran acá, este es un organismo, ¿dominante o recesivo? Pregúntase que estoy señalando con el cursor. Dominante. Dominante. Dominante, estamos ahí, dominante. ¿homo cigoto o hetero cigoto? Cigoto. ¿Perdón? Homocigoto. Homocigoto, ¿verdad? Homo quiere decir igual, o sea que tiene sus dos letras iguales, ¿verdad? A mayúscula, A minúscula, pero si fuera A mayúscula y A minúscula sería heterocigoto, ahora se recuerdan, hetero que es diferente, entonces ahora esto, por deducción, como ustedes me dijeron que este era dominante, este va a ser recesivo, este que ustedes miran acá, es, perdón ustedes, este es recesivo, recesivo homocigoto, ¿verdad? Homo quiere decir igual, o sea las dos letras iguales, como ustedes miran acá, entonces, ¿qué es lo que sucede en este cruce? Si ustedes miran acá, aquí hay un por, ¿verdad? Que significa este, por este, o sea que se hizo un cruce acá, y como ustedes ven acá, este va a dar la mitad de esa información genética, que miramos acá la mayúscula, y este va a dar la otra mitad de esa información genética, que miramos acá la minúscula, ¿verdad? Estamos ahí, entonces tenemos un organismo, como ustedes miran, este homocigoto, o heterocigoto, 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 ¿verdad? Hetero que es diferente, como miramos acá, miren pues, voy a tratar de dibujar acá un cuadrito, miren, solo voy a, solo voy a, vamos a ver si me alcanza el espacio, ahí están, entonces si quieren ustedes, hagan su cuaderno esto, y bueno, permítanme ustedes, no están molestando aquí, ahorita sí está tan Antonio Macajol, al que se le fue la luz, pero sabemos de que no, bueno, estamos ahí, a un cuadrito así, similar al que estoy haciendo acá, miren ustedes, sí, voy a colocar acá esto, un cuadrito similar al que estoy haciendo acá, miren, este cuadrito es el que le llaman, el cuadro, el cuadro de Pugnen, así como escuchan, Pum, con doble N, Pugnen, sí, entonces aquí estamos viendo un cuadrito, un cuadrito de Pugnen, este cuadrito de Pugnen, voy a hacer esto, para que más o menos se den cuenta, dónde aparece esto, la paréntesis de esta letra, yo creo que tal vez más de uno de ustedes, pues ya habéis, ya ha hecho este, este tipo de, 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 digamos de, solo puedo, permitan ustedes, ahí estamos, este tipo de actividad, tenemos aquí un cuadrito de Pugnen, entonces, aquí pueden colocar ustedes, la información de la madre o del padre, como ustedes quieran, de este lado, y aquí podemos colocar, entonces la información del padre, ¿verdad? Estamos ahí, entonces, venimos, y de esto, como ustedes dirán acá, esto que hicimos de primero, es, esta información, porque fue de parentales, que relativamente mencionan, de que los parentales, tienen que ser, líneas puras, o sea, que tienen que ser, 100% puros, ¿verdad? No tiene que haber, no tiene que haber, un cruce, ni nada de eso, para que cause algún problema, en el experimento, entonces, de color rojo, y una línea pura de color, de color blanco, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, se hizo esta cruza, y tenemos, esto, ¿verdad? Este heterozigoto, entonces ustedes vienen, y hacen este cuadrito del puni, entonces, acá arriba, vamos a colocar, la información, perdón, estamos con F1, ¿verdad? F1 o la filial 1, la F1 o filial 1, sale de este cruce, ¿verdad? Ya se lo cuentan, ya sí, ya vimos, ¿verdad? F1 sale del cruce entre este padre, y esta madre, ¿verdad? Estamos ahí, y tenemos esto, entonces, ustedes para saber, cómo van a, cómo va a ser la descendencia, de este cruce, hacen una, una retrocruza, o sea, hacen una cruza más, agarrando individuos, que tengan esta característica, un macho, o sea, una flor hembra, y una flor macho, o polinizan una flor hembra, etcétera, ¿verdad? Entonces, agarran otros dos individuos, y es lo que voy a poner acá, miren, acá voy a poner la información, de esto, o sea, que es, agarran una hembra, que sería, A mayúscula, acá, y la A minúscula, acá, ahí estamos, esto es para la información, de la hembra, y luego, agarran otra flor, solo que agarra la, digamos, la parte masculina, o sea, los granos de polen, acá sería, A mayúscula, y A minúscula, ¿estamos claros ahí jóvenes? Pregunta, ¿alguno que no ha entendido? Si no, así le vuelvo a explicar, si no lo sigo. ¿Sigo su España? Especialmente otra vez, ingeniero. A ver, solo estaba, indicándoles, de que la fitogenética, se encarga de esto, del mejoramiento de plantas, del mejoramiento de la información, de algún tipo de plantas, entonces, para iniciar estos experimentos, en laboratorio, lo que hacen ellos, es de que agarran líneas puras, o sea, padres, padres que sean líneas puras, por eso la P de padres, ¿verdad? O parental, entonces, agarra una parte masculina, y la parte femenina de una flor, y hacen una cruza de esto, ¿verdad? Entonces, la parte masculina va a dar, como es una, es una fecundación, la parte masculina va a dar la mitad de esa información, y la parte femenina va a dar la otra mitad, o sea, que por eso miramos acá, un homocigoto dominante, y un homocigoto dominante, recesivo, perdón, entonces, este va a dar la información genética, o sea, una A mayúscula, mientras que este va a la otra parte, que es una A minúscula, esa es la filial 1, o sea, la F1, para ver qué sucede acá, en la descendencia, de la filial 1, hacen un retrocruce, o sea, que agarran dos plantas, la parte masculina, y la parte femenina, y las van a cruzar nuevamente a estas dos, por eso coloqué acá la información, de la flor más femenina, A por A, ya se dan cuenta, solo estoy separando la letra, y la parte y la información masculina, A mayúscula por A minúscula, porque son dos flores que tengan las mismas características, ya se dan cuenta, o sea, que agarramos, este, con la información genética, de la F1, ¿estamos claros en eso? ¿Sí? Entonces, ahora hacemos una pequeña cruza, entonces, esto, por esto me va a dar A mayúscula, por A mayúscula, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Esto por esto, esta A mayúscula, por esta A minúscula, me va a dar A mayúscula, por A minúscula, bueno, qué fea está esa a ustedes, bueno, por A minúscula, ¿verdad? Lo mismo sucede acá, miren, A mayúscula, por A minúscula, nos va a dar esto, ¿sí? Ahora esto, A por A, A minúscula, por A minúscula, nos va a dar esto, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Pregunta, no sé si entendieron esta parte que hice, jóvenes, ¿sí? Bueno, entonces, esto se hace para ver qué tipo de mejoramiento hay, qué tipo de, digamos, qué tipo de mejoramiento se pudiera haber hecho, ¿verdad? Ahora pregunta, este, José, José Domingo, José Domingo, una pregunta, José, este, dígame, de estos, de estos cuatro, de estos cuatro individuos relativamente, ¿verdad? que están ahí, este, ¿cuántos cree usted, o qué porcentaje, cree usted, o según lo que está viendo, salieron dominantes, homocigotos? ¿qué porcentaje cree usted, según lo que está viendo ahí, en el resultado? Un 50%, ¿no? Un 50%, pregunta, ¿cuál, cuál, cuál es de usted, cuál de los, de lo que estás, de lo que estamos viendo acá, voy a poner, permítame, sólo voy a poner, lo siguiente, vamos a poner, número uno, número dos, número tres, y número cuatro, sí, no sé si, yo creo que está levantando la mano, Josué España, perdón, Josué España, sí, ahí en el número tres, no sería, a minúscula y a mayúscula, perdón, en el número tres, no sería, a minúsculo, y a mayúscula, en el número, acá, ajá, a minúscula, o sea, al revés, ajá, es que, no sé, en este caso, lo que sucede, es que se ordena, siempre va la mayúscula primero, sí, se va a ordenar siempre, siempre van a decir las mayúsculas primero, sí, eso es, por eso es que pasa ahí, José España, José, entonces, ahora ese compañero que le está preguntando, Domingo, José, ahora sí, dígame, de uno, dos, tres, cuatro, quién es, dominante o mociboto, la uno, la uno, ahora la pregunta es, qué porcentaje, de esos, de esos individuos, es dominante o mociboto, es ingeniero, el veinticinco, el veinticinco, ahora sí, ¿verdad? confundidas, otras dos, ahí estamos, ojo con esto, con esto, van a haber dos conceptos, si quieren anótenlo ahí, el genotipo, y el fenotipo, uno es con G, y la otra es con F, ¿verdad? Genotipo, y fenotipo, el genotipo, se refiere a los genes, ¿sí? Mientras, el fenotipo, se refiere a las características visuales, que nosotros podemos ver, ¿sí? Valga la redundancia, características visuales, que podemos ver, que podemos ver fácilmente, ¿verdad? Si nosotros agarramos una flor, yo puedo ver qué color es la flor, ¿verdad? Pero yo no voy a ver, si agarro la flor, no puedo decir, ah, los genes son de esta forma, no, entonces, ahí estamos con eso, ahora sí, ahora sí con las preguntas, ¿genotipo es de los genes? Es la respuesta que me dio Domingo, número uno, ¿qué genotipo dio homocigoto dominante? ¿qué porcentaje del genotipo dio, homocigoto dominante? Es la pregunta, entonces, ya me respondió el compañero Domingo, que es el 25%, ya se dieron cuenta los demás, ¿de dónde salió ese 25? Ese 25 salió de acá, ¿verdad? Este es 25, 25, 25, 25, 25, 25, para un 100%, entonces, esto que voy a encerrar en un círculo de color azul, ¿sí? Es lo que mencionó el compañero, o sea que, genotípicamente, el 25% de la descendencia va a ser dominante, homocigoto, ¿estamos ahí? Pregunta, no sé si entendieron esta parte, ¿sí? Vuelvo a repetir, el genotipo, para este caso va a ser, el 25% va a ser, este, dominante homocigoto, ese es el genotipo, ahora, el fenotipo, lo que podemos ver visual, o sea, lo que podemos ver fácilmente, pregunta, de la Rosa Cabrera, de la Rosa Cabrera, una pregunta, este, ahora, ¿qué fenotipo es este que encerramos en círculo? Fenotipo, con F, con F, es, o sea, la descripción es flor roja, ¿no? Fenotipo. Ahí estamos, así de sencillo, ¿verdad? Gracias, de la Rosa, ese sería el fenotipo, entonces, ustedes tienen, el 25% de la descendencia, será, con flores de color, roja, ¿estamos ahí? Pregunta, ¿entendieron esta parte del fenotipo? ¿Por qué es, por qué son flores de color rosa, Geraldí Guerrero? Por el cruce de, ¿no? Ajá, bueno, no por el cruce, sino que si da cuenta, miren las letras, cuáles son, a mayúscula y a minúscula, ¿quién de las dos rosas, la rosa, de las dos rosas, la blanco, la roja, la blanca, la blanca, la roja, tiene esa característica de ser, a mayúscula, a mayúscula, es la flor roja, ¿verdad? Por eso el compañero de la rosa dijo, que salió el 25% fenotípicamente, salió flores, con flores de color roja, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, miren, ¿quién presenta esa característica de, a mayúscula y a mayúscula? Es esta, ¿verdad? Este parental, o sea que de la retrocruza, el 25% dio flores de color roja, ¿estamos ahí? Ahora, pregunta número dos, y eso me lo va a responder, Martínez Valle. Buenos días. Buenos días, Martínez Valle, una pregunta, siempre en ese mismo cuadrito, ¿qué porcentaje de la población va a ser genotípica? Ahora, respóndame, ¿qué porcentaje de la población es genotípicamente igual a la madre? 50%, no, perdón, el 25%. ¿Cuál es el cuadrante? ¿Cuál cuadrante es el 1, 2, 3 o 4? El 4. Ahí estamos, es lo que dice, gracias Martínez, es lo que dice la compañera acá, miren, voy a cerrarlo en otro círculo, esto que miramos acá, es lo que respondió ella, entonces, genotípicamente, el 25% va a ser, recesivo, homocigoto, y es la característica que tiene la madre, miren, entonces, ¿de qué color van a ser estas flores jóvenes? Fenotípicamente. Blancos. 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 Miren, ¿quién tiene la característica de flores blancas? La madre, o sea que el 25% geno, fenotípicamente, con F, ¿verdad?, serán flores de color blanca, estamos ahí. Continuamos, López Carreto, López Carreto, Oscar, López Carreto, López Carreto, López Carreto, López Carreto no se encuentra, bueno, yo creo que es uno de los que no entró, entonces, porque solo hay 47 de 53, entonces López Carreto, ahí le comentan de que anoté acá que no se conectó, López Carreto, Oscar. Ahorita va a escribir, ah, no hay, no hay algo, bueno, estamos ahí, entonces, este, González Vázquez, perdón, Melanie, dígame. Solo una pregunta, ¿cómo es que se llamaba este cuadro? Cuadro de Pugnen, Pugnen, así mire, voy a escribirlo acá, Pugnen, no me recuerdo si es con doble T, no me recuerdo, solo sé que es Pugnen, pero no me recuerdo si es con doble T, pero bueno, estamos ahí, entonces, ¿a quién había preguntado? López González, vamos a preguntar a López González, Bayron. Ingeniero, buenos días. Ahí estamos, Bayron. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de los individuos que salieron ahí, este, es, no sé, es dominante heterosivoto? ¿Perdón? Sería un 50%, porque tenemos el cuadrante 3 y el cuadrante 2. Ahí estamos, ¿verdad? Gracias, Bayron. Genotípicamente, oiga, genes, genotípicamente, el 50% que lo voy a encerrar ahora acá, el 50%, como es un compañero, es dominante heterosivoto. Ya se dan cuenta, ¿por qué heterosivoto? Porque hay una mayúscula y una minúscula, ¿verdad? Entonces, el 50% es dominante heterosivoto. Sí, y fenotípicamente, ¿qué color son esas flores entonces? Rosadas. Rosadas, como lo que aparece acá, bien. Rosadas, ¿verdad? Estamos ahí, este es un cuadrito de púnel. Entonces, ahí van a ver características genotípicas y características fenotípicas, ¿verdad? Con G y con F, ¿verdad? Ojo, las G es cuando dicen el 50% es heterosivoto dominante o dominante heterosivoto, ¿sí? Mientras que la F con F, fenotípicamente decimos el 50% son, de la descendencia van a ser flores de color rosada, ¿verdad? Estamos ahí, no se van a comunicar con la G y con la F. Voy a dejar una tarea, ojo con esto, la tarea que vamos a dejar que lo van a hacer en la clase, por si no encuentro, ¿quién me cura la clase? Vamos a hacer esa tareita. Un par de cuadros de púnel, solo que no solamente van a ser dos características. Por ejemplo, ahí miramos flores de color rosada y blanca y roja, ¿verdad? Pero imagínense que yo les ponga flores de color roja y flores de color blanca y aparte de eso, vamos a colocar, este, podemos colocar ahí la planta, era una planta arbustiva y la otra una planta, una planta arbustiva con crecimiento determinado y la otra va a ser una planta arbustiva con crecimiento indeterminado, o sea que van a ver otras dos características, ¿verdad? Posiblemente, aquí va a aparecer, bien, se lo voy a anotar acá, solo para que craneen cómo van a ser el cuadrito, aquí van a ser, aquí va a ser, letra B, sí, por ejemplo, y aquí, letra B, minúscula, miren, y ahí van a tener que empezar a hacer el cuadrito, así como hicimos el primero, sí, o sea, este, y luego van a hacer una retrocruza, o sea, van a agarrar individuos de esta cruza y va a salir esto, y así es precisamente, pero ahí les voy a dar las instrucciones, estamos ahí jóvenes, no sé si tienen alguna duda al respecto con esto, ¿estamos? Bueno, vamos a continuar, voy a borrar todo esto porque voy a colocar aquí las letras y todo lo que aparece ahí, miren, si quieren escriban eso, la fitogenética estudia la reproducción ideal y caracteres hereditarios de las plantas, sí, fitogenética o genética vegetal, como quieran decirle, ¿verdad? Escribe básicamente la reproducción ideal y caracteres hereditarios de las plantas, ¿verdad? Estamos ahí, ¿no? Ahí estamos, y luego dice, en la actualidad ha proporcionado importantes conocimientos científicos de aplicación práctica, fíjense que les voy a comentar un estudiante, un grupo de estudiantes en el 2016, creo que fue, los mandaron para una, para una, para una finca de, de Singenta, Singenta, creo que le dicen, mayor Singenta, le digo, Singenta, Singenta, si ustedes han escuchado, se dedica al mejoramiento genético de los granos básicos, principalmente maíz, ¿sí? Entonces, cuando fueron los patrojos a Singenta, les dijeron, bueno, vamos a ir a Singenta, este, pronto que nos vamos a trabajar en maíz, hacer algunas prácticas en maíz y todo, en el campo habían algo preparado, pero resulta que Singenta, yo creo que en este tiempo va a salir la, el maíz mejorado que estaban trabajando desde esa vez, Singenta estaba mejorando maíz, ¿se recuerdan cuando, cuando en biología les hablaban de los maíces QPM? ¿Sí se recuerdan? De los maíces QPM cuando les agregaron unos aminoácidos para que salieran un poquito mejores y todo eso, el ITA, ¿sí se recuerdan? ¿no se recuerdan? No, no es que les voy a preguntar qué significa eso, pero sí se recuerdan allá lejos, los maíces QPM que les salieron en biología, perdón, sí González, sí González, ahí estamos, los QPM eran aquellos maíces que los mejoraron genéticamente, entonces cuando los patólogos llegaron a Singenta les dijeron que iban a estar trabajando en el laboratorio, iban a estar apoyando el proceso de mejoramiento genético para mejorar un material como por ejemplo el maíz, yo creo que tardan un poquito más de 8 años para decir, sacar un maíz y decir, este está mejorado genéticamente, entonces los estudiantes llegaron a este lugar y llegaron a hacer este proceso imagínense, empezaron a trabajar esto que estamos viendo acá, obviamente ellos no hicieron todos estos cruces y toda la cuestión pero llegaron a hacer este mejoramiento a nivel de laboratorio, esos maíces están cubiertos todos, están aislados, incluso hasta les tapan las inflorescencias tanto masculinas como femeninas con unas bolsas de papel para que no hayan cruces entre ellos y todo un proceso que hacen ustedes, entonces esto de la fitogenética, como dice Acambi en la actualidad ha proporcionado importantes conocimientos científicos de aplicación práctica, entonces para después venir y salir y decir este maíz está mejorado o esta planta está mejorada, estamos ahí bueno, continuamos jóvenes, continuamos sistemática vegetal si, sistemática vegetal entonces si, los compañeros que puedan escener su cámara, les agradezco, ahí estamos, por favor sistemática vegetal la sistemática vegetal es aquella que se va a ocupar como dice acá, de describir o la descripción de las formas vegetales conocidas a las cuales después de analizarlas las compara entre sí encontrando diferencias y similitudes entonces vuelvo a repetir en la sistemática vegetal es la que se va a ocupar de describir las formas de las plantas las va a analizar las compara entre sí para encontrar diferencias y similitudes ¿sí? por ejemplo miren esta imagen que estoy presentando ahorita acá España Daniel Sí Daniel una pregunta ¿a qué división o en qué división colocaría usted a esta plantita que está viendo ahí? cuando habla de división se recuerdan de que hay cuatro ¿verdad? de las que se les habló en biología y todo eso hay más divisiones hay más divisiones pero las cuatro principales vamos a hablar de esta priofita feridofita finofita y magnoliofita entonces España ¿en qué grupo colocaría usted a esa planta que usted mira ahí? pues yo diría que pinofita pinofita ese compañero ¿y a esta? España magnoliofita magnoliofita mexicanos tecún está de acuerdo no le sirve el micrófono mexicano yo estoy viendo que se cambió de lugar ingeniero es que no me deja encender el micrófono en mi la pregunta que le dice lo mismo a España ¿a qué división cree que pertenecen estas dos plantas que están viendo por sus características visuales a la pinofita ¿ambas o solo una? solo una ¿cuál es pinofita la de abajo o la de arriba? la de abajo tiene características ¿y la de arriba donde la brincaría? magnoliofita ¿no? magnoliofita gracias gracias a mexicanos gracias bueno miren pues es lo que dice la sistemática vegetal miren dice que va a describir las formas de los vegetales entonces visualmente como bien dicen los compañeros ah por las hojas miren las hojas tienen forma de acículas se recuerdan forma así como de de agujas eso es característica de un pino ¿verdad? entonces es una pinofita pero la de arriba ya se mira como algo como reticulada la hoja se dieron cuenta que es una hoja reticulada o sea que tiene redes ¿sí? se mira pura hoja de un aro por ejemplo un aguacate un mango ¿sí? entonces como bien dicen los compañeros la pudiéramos ubicar también en una magnoliofita luego dice el enunciado después las analiza y las compara entre sí para luego encontrar diferencias y similitudes ya vimos las diferencias las hojas son bien diferentes pero miren en este caso las estructuras reproductivas que miramos ahí miramos unos estróbilos de hacer un cuenta los estróbilos que son estos que voy a encerrar en un círculo estos son estróbilos miren esto ¿sí? entra a una clase sale a la otra y regresa a la misma y así entonces es complicado si estar una hora solo imagínense estar dos periodos hablando seguidos y en este caso hablar cuatro periodos de un solo entonces es complicado entonces por eso es de que les voy a dejar esta pequeña tareita todavía no está seguro entonces están ahí nada más pero la tienen que hacer en el periodo de clases y voy a habilitar la plataforma para que me la envíen cuando termine el periodo de clases ¿verdad? o sea para que no haya chance de decir grabenos la de joven o nos vamos a hacer el día domingo el día tal día estamos ahí pero les voy a dar las indicaciones en la plataforma no te hagan pena entonces lo que les estaba hablando la perdón la sistemática vegetal es la que va a estudiar las formas de las plantas las va a analizar las va a comparar entre sí va a haber diferencias y similitudes entre ellas entonces ya hablamos miren lo voy a encerrar acá esto que miramos acá es un estróbilo ¿sí? esto que ustedes miran acá miren jóvenes también es un estróbilo ¿sí? entonces similitudes ambas tienen estróbilos pero miren las hojas son diferentes miren las hojas son diferentes pero internamente esta tiene más características de ser una pinofita que ser una magnolofita o sea que esta se quedó a un paso se quedó a un paso evolutivamente de pertenecer al grupo de las magnolofitas es como un eslabón perdido que más adelante lo vamos a hablar ¿sí? entonces esto que miran acá ambas son pinófitas ambas pertenecen al grupo de las pinófitas esta es una coniferofita y esta es una netofita ¿se recuerdan de las netofitas? cuando hablaron en biología coniferofitas gingofitas cicadofitas gingofitas y netofitas ¿se recuerdan que eso les dijeron en biología? pues esta que ustedes miran acá miren jóvenes es una netofita esta se quedó a un paso de pertenecer al grupo de las magnolofitas ¿verdad? entonces esto que estamos viendo acá es lo que dice la sistemática vegetal ¿verdad? por ejemplo alguien me va a apoyar aquí con lo que estoy explicando escorza escorcia perdón escorcia cadán escorcia vasos conductores plantas que tienen sistema vascular sí lo podíamos dividir en dos partes ¿verdad? venimos y analizamos varias plantas y resulta que hay similitudes pero también hay diferencia ¿cuáles son los dos grupos que usted colocaría ahí? hay vasos conductores dicen grupo número uno del lado izquierdo y grupo número dos del lado derecho ¿qué colocaría usted como nombres a esos dos grupos del izquierdo y del derecho? vasculares y avasculares ahí estamos gracias Leslie vasos con sistema vascular o sea los vasculares y vasos que no tienen sistema vascular ¿verdad? o sea avasculares le llaman ¿verdad? y es lo que aparece acá miren avasculares y vascular o sea con sistema conductor tienen sistema conductor y no tienen sistema conductor ¿verdad? ¿estamos ahí? estamos claros ahí ¿verdad? entonces a la hora de analizar se dan cuenta ¿de qué? las briofitas ¿se recuerdan de las briofitas? no tienen un sistema vascular ¿qué plantas se encuentran dentro de las briofitas jóvenes? los musgos musgos ¿verdad? gracias Marisabel ¿verdad? gracias Marisabel sí los musgos entonces tenemos acá también habló creo que otro compañero perdón las plantas avasculares que no tienen sistema vascular los mudó y las plantas vasculares que ya tienen un sistema vascular algunas un tanto rudimentario pero ya presentan sistema vascular tenemos las teridofitas las gimnospermas y las angiospermas ¿sí? antes le llamaban gimnospermas y antes le llamaban angiospermas las gimnospermas actualmente es el grupo de las pinófitas y las angiospermas de las magnoliofitas ¿verdad? estamos ahí y aquí pudiéramos hacer otra división miren de acá de este grupito de las teridofitas gimnospermas y angiospermas pudiéramos hacer otra división por ejemplo tracheofitas plantas este estamos hablando de las plantas vasculares podemos hacer estas son plantas vasculares ¿verdad? ya están ubicadas acá pero podemos hacer otra pequeña división por ejemplo plantas sin semillas y plantas con semillas se recuerdan de que los helechos no tienen semillas ¿qué es lo que tienen los helechos en lugar de semillas? esporas ahí estamos gracias joven esporas entonces los helechos no tienen semillas por eso plantas sin semillas esas tienen esporas pero las otras dos gimnospermas y angiospermas ya tienen semillas miren a esas le llaman espermatofitas o sea con semilla ¿sí? y acá hacemos otra división miren como tenemos dos gimnospermas y angiospermas podemos colocar acá las gimnospermas o sea aquellas que tienen estróbilos y las angiospermas o sea aquellas que tienen un fruto como tal ¿verdad? un fruto una estructura donde está almacenado dentro está la semilla ¿verdad? estamos ahí entonces miren eso hace la sistemática vegetal miren joven compara las plantas ve similitudes que hay y diferencias para hacer grupos de estas ¿verdad? estamos ahí no sé si queda clara esa parte joven vamos a continuar luego dice estableciendo su clasificación estamos hablando siempre de la sistemática no hemos cambiado la sistemática vegetal estableciendo su clasificación ordenándolas en un sistema natural o artificial vamos a ver más adelante que hay varios sistemas de clasificación entonces lo que dice acá luego después después de analizar las plantas después de ver diferencias y similitudes las va a clasificar como ya hicimos el ejemplo anterior las va a ordenar en un sistema conocido ¿verdad? ya sea un sistema natural o un sistema artificial ¿verdad? estamos ahí luego dicen que para el estudio de la sistemática vegetal es necesario es necesario tener conocimiento sobre todo lo que vimos ya anteriormente conocimiento sobre morfología porque recuérdense que vamos a compararla ¿verdad? tienen que tener conocimiento sobre morfología externa o sea morfología sobre citología sobre histología fisiología embriología fitoquímica genética todo lo que vimos anteriormente o sea que para hacer una buena clasificación de plantas lo que dice la sistemática vegetal tienen que tener conocimiento de todos los conceptos que vimos anteriormente ¿verdad? ahí están enumerados ¿verdad? sí más otros que no aparecen ahí ¿verdad? para llegar a hacer una buena clasificación de plantas ¿verdad? ojo lo hablamos en la práctica con algunos de ustedes ¿verdad? que para hacer una buena clasificación no solamente vamos a ver la parte morfológica por eso aparece ahí en la práctica aparecía ahí microscopio electrónico microscopio óptico estereoscopio porque ojo tenemos que ver anatómicamente también cómo está la planta ¿verdad? si tiene vasos si tiene fibras si tiene algún tipo o sea qué tipo de perdón ¿cómo se muestra? de sistema vascular tiene un sistema vascular abierto un sistema vascular cerrado etcétera ¿verdad? estamos ahí las que tienen sistema vascular abierto ¿por qué es que tienen un sistema vascular abierto una planta? no tienen cambio vascular las que tienen sistema vascular abierto son las que tienen cambio vascular ¿verdad? y las que tienen un sistema vascular cerrado son aquellas que no tienen un cambio vascular ¿sí? estamos ahí Entonces esto, todo esto es necesario saber para hacer una buena clasificación de plantas, ¿verdad? Por ejemplo, la orquídea que le dedicaron a la escuela, un egresado, ¿se recuerdan? Este Archila creo que es el apellido de él, ¿verdad? Entonces, imagínense, el epíteto específico creo que le colocó a la orquídea es creo que en Cabarsenae, si no estoy mal, ¿verdad? Imagínense, él tuvo que haber hecho todo esto para poder venir y que aceptara esa clasificación de esa orquídea. Yo creo que él se dedica mucho a las orquídeas, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, descubrió esa orquídea y se la dedicó a la escuela, ¿verdad? Él es un egresado de la escuela, ¿verdad? Entonces, él tuvo que haber visto todo esto, miren, todo esto para poder venir y dar aceptada mundialmente en Cabarsenae, ¿verdad? Ustedes, estamos ahí. Seguimos. Miren, acá este pequeño, este pequeño, aquí miramos un árbol filogenético, ¿verdad? Ustedes, miren, tenemos un organismo ancestral, o sea, un alga ancestral, perdón, si ustedes se dan cuenta, miren, hay una, hay una, hay una clasificación de plantas, si se dan cuenta, miren, tenemos plantas que no tienen sistema vascular y aquí tenemos un grupo de plantas, miren, por eso le decía que no solamente existen briofitas, teridofitas, magnoliofitas y pinófitas, ¿verdad? Sino que hay varios, miren, aquí tenemos briofitas, tenemos silofitas, licofitas, este, fenofitas, y aquí tenemos un grupo de plantas también, ¿verdad? Miren acá, miren, teridofitas, se recuerdan que le decimos que teridofitas tiene un sistema vascular, pero es un tanto rudimentario, y es lo que aparece acá, miren, este está saltando, está pasándose al grupo, al otro grupo de las vasculares, porque ya le apareció a los helechos un sistema vascular, ¿verdad? rudimentario, o sea que, bien, este, antiguo, por así decirlo, ¿verdad? Mientras que aquí tenemos el otro grupo de plantas con sistema vascular, y miren, aquí dividimos a las ginospermas, aparece coniferofita, cicadofita, gingofita, y netofita, miren, netofita, la planta que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Y luego aparece el otro grupo que son las angiospermas y una antiofita, aquí aparece un grupo de plantas muy, muy escaso, ¿verdad? Por eso solo hablan de angiospermas, ¿verdad? Eso que estamos viendo es la filogenia vegetal, o la filogenia vegetal, como dice acá, estudia los procesos evolutivos a través del tiempo, ¿sí? La filogenia vegetal va a estudiar la evolución de las plantas, ¿verdad? A través del tiempo, la relación evolutiva, porque hay un concepto donde no toman cuenta el tiempo, por eso le escribí aquí la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces dice, la filogenia vegetal va a estudiar la evolución de las plantas y las relaciones que tienen estas, miren, estudia cómo se separaron las plantas y cómo se relacionan unas con otras, miren. Estas están ubicadas en el mismo grupo, porque son plantas vasculares, pero a la vez las separan, miren. ¿Por qué? Porque estas ya tienen otras características diferentes a estas, ¿verdad? Estamos ahí, miren. Estamos ahí con esto, jóvenes. Continuamos. Tengo que avanzar, ustedes son las siete y media. Bueno, continuamos. Siguiente. La botánica aplicada. Ya vimos la botánica pura, ahora la botánica aplicada. La botánica aplicada, perdón, va a requerir sobre botánica pura, o sea, sus investigaciones, para hacer investigaciones de la botánica aplicada, obviamente se tiene que apoyar mucho con todos los conceptos teóricos que hay, ¿verdad? Ustedes, como dice acá, requiere de la investigación de la botánica pura para el aprovechamiento económico del recurso planta en los diferentes campos de la industria. La botánica aplicada se va a dividir, a su vez, en varias partes, ¿verdad? Sí, vuelvo a repetir. La botánica aplicada, para hacer todo lo que investiga, ¿verdad? Todo lo que para aplicar esa botánica necesita de todos los conceptos que hemos visto anteriormente, más otros conceptos que no miramos acá, ¿verdad? Entonces, se va a apoyar con todo esto para poder venir y, como dice acá, hacer un mejor aprovechamiento de las plantas, ¿verdad? Sí, hacer un mejor aprovechamiento de las plantas. Vengo yo, estoy a una implantación de, no sé, de tomate. Sí, y de pronto veo que hay, que está apareciendo un tipo de enfermedad, ponen en práctica lo que aprendieron en fitopatología o en patología vegetal. Todos los conceptos, ah, este es un tipo de hongo, vamos a hacer una muestra, vamos a dar una muestra y vamos al laboratorio. Empiezan a ver todos en los microscopios qué tipo de hongo o bacteria es, ¿verdad? Entonces, empiezan a estudiarlo y van a poner en práctica todos esos conocimientos teóricos para decir al final, es el hongo de la división, este, de la división, una división de los hongos, ¿quién se recuerda? No me recuerdo ahorita, hongo de la división deuteromicete, por ejemplo, o es un hongo de la división basidiomicete o basidiomicetos. Entonces, ah, con esta característica puedo dar una receta para poder aplicar un fungicida que va a funcionar mejor, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá, para un mejor aprovechamiento de las plantas. Y este aprovechamiento en los diferentes campos de la industria, por ejemplo, en la alimentación, ¿sí? Se va a dividir en diferentes campos de la industria, por ejemplo, la alimentación. Aquí miramos diferentes tipos de hortalizas, ¿sí? Miramos acá diferentes tipos de frutales en la ornamentación. Se va a apoyar en los diferentes campos de la industria, por ejemplo, en el uso textil, ¿sí? Plantas que se usan para hacer textil, o sea, para hacer un tipo de hilos, telas, etcétera, ¿sí? Botánica aplicada agrícola, el aprovechamiento y producción sostenida de productos agrícolas, como ustedes miran acá, relacionadas a todo. En la industria agrícola, o sea, plantas que se van a utilizar en la industria agrícola. Estamos ahí, botánica aplicada agrícola, el aprovechamiento y producción sostenida de productos agrícolas, como ustedes miran acá, ¿sí? Comestibles, textiles, medicinales, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos? Continuamos. Plantas que se aprovechan en el campo de la botánica aplicada agrícola. En el campo... Miren acá. Esto que miramos acá es una bromelia, ¿sí? Esta es una bromelia. Este... El nombre de esta planta es Aechmea, es una bromelia, ¿sí? El género. Para que no se... Para que no se me pierdan que es una bromelia, ¿ustedes han visto una planta de piña? Tal vez en fotos, alguien tal vez sí en vivo, no sé, pero sí conocen. Si han visto por ahí, de repente, una plantita de piña. Bueno, la piña pertenece a ese grupo de las bromelias. Es una bromelia. Entonces, imagínense que aquí... Solo imagínense que aquí va a salir una piñita, ¿verdad ustedes, sí? Entonces, tenemos acá bromelias. ¿Han visto estas plantas, jóvenes? En los bosques. En la escuela hay bastante de estas. Cuando ustedes entran a la escuela, hasta tiradas en la avenida principal hay, ¿verdad ustedes? Estamos hablando... ¿Quién sabe el nombre común de estas plantas? ¿Nadie? Gallitos, dicen, en donde yo vivo. Sí, a esta le dicen gallitos, sí, los gallitos, miren. Eso por eso les digo que cuando ustedes pasan o entran a la escuela, el otro año cuando los que no conocen la escuela van a llegar a la escuela, en la avenida principal van a encontrar bastantes gallitos tirados en la avenida principal ustedes. Entonces, estos son los gallitos y estos pertenecen al grupo de las tilancias. Este es un género llamado tilancias, sí, las tilancias. Esto que estamos viendo acá, ¿qué creen que es, jóvenes? Sí, es un grupo de plantas, son las más evolucionadas, sí, las más evolucionadas. ¿Tulipán? No es tulipán. Orquídea. Es una orquídea, esta es una orquídea, sí, esta orquídea es del género simbidium, es la orquídea más común que hay. Ustedes van a encontrar simbidium de diferentes colores, hay amarillos, hay verdes, hay rojos, hay rosado, hay morado, sí. Entonces, esta es una orquídea, es muy ornamental, sí, simbidium, ¿verdad? Este, el simbidium, García, Andrés. Es que hay algo, García, García, Andrés. Sí, ingeniero. García, ¿esto qué es, García? ¿Es un tronco o no? Ah, ah. Bueno, eso parece. Sí. ¿Qué cree que es esto todo lo que está aquí alrededor? El corcho. Ahí estamos, ¿verdad? El corcho. Este, gracias, García, esto que miramos aquí, como bien dijo el compañero, es un tronco que está cortado así, longitud, transversalmente, perdón, está cortado, y miramos acá el tronco, miramos todo ese sistema de anillos y todo eso, y miramos la parte de la corteza, que si ustedes se dan cuenta, miren, cuánto corcho tiene, ¿verdad? Entonces, este árbol es del género Quercus, ¿sí? Quercus, Quercus, este Quercus, hay, hay empresas, fincas, que se dedican a la producción de Quercus, ¿por qué? Porque lo que van a estar cosechando es esto que está aquí alrededor, miren, el corcho que dijo el compañero, esto, van a estar cortando esta parte de la corteza, que va a servir para hacer todos esos procesos industriales cuando le sacan los corchos de, eso es para hacer los tapones de la gotea de vino, suelas de zapatos, no sé, todo lo que se usa para hacer en la industria del corcho, pero entonces, estamos ahí. ¿Qué creen ustedes? Ya vimos la botánica agrícola, ¿qué creen? ¿Qué botánica es esta que estamos viendo acá? ¿Dónde encuentran todo eso que estamos viendo aquí en la imagen? ¿En qué parte? ¿En dónde creen ustedes que encontramos tilancias, que encontramos orquídeas, que encontramos bromelias, árboles? ¿Sí? Ya vimos la parte de la botánica agrícola. Esta botánica que estamos viendo acá es una botánica aplicada, solo que botánica aplicada forestal. ¿Sí? Botánica aplicada forestal. Sí, dígame. Ajá. Sí, dígame. Como la hoja de piña. La piña tiene así la hoja. Sí. Habría que ver una foto de esta y toda la cuestión, porque miren, para poder hacer eso, se recuerdan de que hemos dicho, de que hay que ver características no solamente de una parte de la planta, se recuerdan, sino que de otras partes que se pudieran ver, ¿verdad? De pronto, ahí tiene alguna foto y me la envía para ver más o menos a cuál se puede parecer más a la hora de hacer una clasificación, ¿verdad? Sí. 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 Ese tronco se llama escapo florífero, ¿sí? Es un escapo florífero que sale, ¿verdad? Básicamente sale desde el centro del tallo y es donde va a sacar su inflorescencia, donde está esa piñita que usted dice, ¿verdad? Sí, entonces, sería cuestión de ver una foto, ¿verdad? Estas promedas son bien bonitas como tener como ornamentales, ¿verdad? Ustedes tienen bastantes diferentes tipos de flores, ¿verdad? Yo también tengo una en mi casa, solo que la piña, después de estar bastante tiempo, saca unas florecitas moradas. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ojo, por eso les digo, este es un tipo de plantas bien interesantes, tienen bastantes variedades, puede ser que en un mismo género hayan bastantes especies de plantas como tal, ¿verdad? O sea, este, sí, perdón, solo que estás viendo en el chat, este, ¿cuál? El tronco, o sea, esto, ¿no? ¿Leddy? ¿O cuál? ¿O esto que está acá en el centro? El que dijo de las plantas ornamentales. Ah, el escapo florífero, ese tronquito que sale, así se llama, escapo florífero, eso creo que lo vimos en vosotros también, si no estoy mal, el escapo florífero, ¿sí? Bueno, vamos a contestar ustedes, botánica aplicada forestal, el aprovechamiento y producción de productos maderables y productos no maderables del bosque. Este kércus es un producto maderable, ¿verdad? Esto lo podemos sacar del bosque, pero orquídeas, tilancias, bromelias, estos no son productos maderables, sino que son productos no maderables, o sea, que son productos ornamentales que pueden sacarse del bosque. Yo me recuerdo que en esta gira que hacíamos con los estudiantes de primer año para estas fechas, ustedes nos íbamos a meter a varios bosques, algunos pidieron permiso y había bastantes orquídeas ahí en el bosque, ¿verdad? Algunos creo que les regalaron algunas orquídeas que estaban prendidas ahí en los bosques, en los cafetales, en los bosques de frutales que tenían ahí ellos, ¿verdad? Entonces, en una finca que está por allá, por Xuchitepeque, me recuerdo. Entonces, tenemos la botánica aplicada forestal, donde el aprovechamiento de los productos son maderables del bosque y productos no maderables de los bosques, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Continuamos? Bueno, ahora sí, ya estamos, ya casi estamos llegando a los sistemas de clasificación, ustedes. Entonces, concepto de clasificación, concepto de clasificación, ¿sí? Clasificación es la disposición de las plantas para formar grupos, ¿se recuerdan, verdad? ¿Se recuerdan que hablamos, hablamos, creo que al inicio hablamos de clasificación? Entonces, es básicamente, ¿cómo vamos a agrupar? ¿Cómo van a ser los diferentes grupos de plantas? La clasificación, dice, clasificación es la disposición de las plantas para formar grupos de ellas, o sea, grupos de plantas. En la formación de cualquier sistema o método, hay que fijar los límites de las especies u organismos, y en algunos casos se extienden a variedades. Ahorita voy a explicar eso, ¿verdad? Entonces, dice, en la formación de cualquier sistema o método de clasificación, tenemos que fijar límites, dice acá, ¿verdad? Ya sea de la especie o el organismo, y es lo que aparece, por ejemplo, acá, miren. Taxón más general, taxón reino, ¿sí? Taxón más específico, especie, taxón especie, o taxón epíteto específico, es el último, ¿se recuerdan? Género y especie, ahí es el nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre técnico? Tiene su género, taxón género y taxón especie. El taxón más específico es, bueno, el taxón específico de la especie, ahora, es el último taxón, pero, en algunos casos, se va a extender a variedad. Y se recuerdan que pusimos un ejemplo anteriormente, ¿qué variedad es la selga? Lo dijimos en una clase, ¿qué variedad es la selga? ¿Nadie? ¿Perdón? ¿Y cuál es la variedad? ¿No se recuerdan? Cicla, variedad cicla. Ahí estamos, variedad cicla, es la variedad cicla. No sé, Alex, perdón, Alex, estaba levantando la mano. ¿España era o no? Sí, sí, para decir que es la variedad cicla. Ah, ya, ya, gracias. Es la variedad cicla. Entonces, dice acá, miren, y en algunos casos se extiende a variedad, ese límite, ¿verdad? Sí, variedad cicla, por ejemplo, la selga, como bien dijo el compañero, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá. En la formación de cualquier sistema o método de clasificación, se fijan límites, ¿verdad? ¿En qué taxón, hasta qué taxón vamos a llegar? Como dice acá, de reino a especie. Pero van a haber algunos casos donde se va a extender a variedad, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos. La clasificación se realiza de acuerdo a un método o sistema que puede ser artificial, un sistema artificial, un sistema natural o un sistema filogenético, ¿sí? Entonces, esos sistemas los vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Esos sistemas los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, dice que la clasificación se realiza de acuerdo a un método o sistema que puede ser artificial, natural o filogenético, el sistema, ¿verdad? El sistema de clasificación. ¿Estamos ahí? La clasificación no es un sistema. La clasificación es la base para establecer un sistema. Ojo, la clasificación no es sistema, pero la clasificación va a ser la base para establecer un sistema. ¿Estamos ahí? O sea, que para poder clasificar y sacar, la clasificación se realiza de acuerdo a un método o sistema que puede ser artificial, natural o filogenético. Pero recuérdense, la clasificación no es un sistema, pero esta va a ser la base o va a constituir ser la base para establecer un sistema como tal, ¿verdad? ¿Ustedes estamos? ¿Sí? Vamos a continuar, usted. Bueno, ahora sí. Principios de la taxonomía vegetal. Al inicio de la historia. ¿Se recuerdan que se les habló en alguna clase de esto, ¿verdad? Al inicio de la historia, el hombre era nómada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra nómada? Que el hombre era nómada, dice. ¿Alguien tiene alguna idea? Que no se establecía en ningún lado, andaba de un lado para otro. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Al inicio de la historia, el hombre, pues, no tenía un lugar específico para poder establecerse. El hombre venía y encontraba un área, se quedaba ahí, acababa con los recursos, ya no había alimento, se iba para otra área, sí. De lugar en lugar. No había un lugar específico donde él habitara. El hombre era nómada. Pero, conforme pasó el tiempo, o con el tiempo, el hombre se volvió sedentario. Y empezó a formar comunidades. ¿Sí? Ojo, vuelvo a repetir. Al inicio del tiempo, cuando se empezó a estudiar al hombre prehistórico, el hombre prehistórico era nómada. O sea, que se iba de lugar en lugar. Encontraba alimento acá, se escaseaba el alimento, se iba a otro lugar, así. Donde él consideraba que hubiera alimento, ¿verdad? Pero, conforme pasó el tiempo, el hombre se convirtió en sedentario. O sea, que empezó a formar comunidades. ¿Y por qué empezó a hacer eso, usted? Porque él se dio cuenta del uso de las plantas para su alimentación. No sé, algún eslabón en la historia vino, agarró un fruto, se comió un fruto y tiró la semilla. Y, conforme el tiempo, la semilla empezó a crecer y se dio cuenta de que esas plantas las podía él consumir. Entonces, ya empezó a tener otro tipo de alimentación. ¿Sí? No solamente la casa, no solamente algún tipo de frutos que encontraba ahí, sino que empezó a haber otro tipo de alimentación. Y, por eso, él empezó con el tiempo a ser sedentario. Porque se dio cuenta de que la agricultura, o sea, las plantas, el uso de las plantas, le servían para poder alimentarse, ¿verdad? Imagínense, el hombre prehistórico. Hay muchos documentales que pasan en los canales estos de investigación, Discovery y todos estos, ¿verdad? Sí, e incluso hay páginas en las redes donde se dedican a colocar información de documentales de todo esto que ha sucedido, ¿verdad? Entonces, ellos hablan de esto, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre vio que la agricultura le podía servir para poder alimentarse, el hombre se volvió sedentario. Entonces, él descubrió bastantes propiedades que las plantas le podían proporcionar, propiedades alimenticias, plantas medicinales, plantas alucinógenas también, ¿verdad ustedes? Entonces, y tomó interés y empezó a agrupar las plantas. Imagínense cómo el hombre prehistórico, ¿verdad? Cuando empezó a tener raciocinio, cuando empezó a tener un poco de ideas, ¿verdad ustedes? De pensamiento. Entonces, él se dio cuenta de todo esto, ¿verdad? Entonces, miren, sin querer, él empezó a utilizar la taxonomía vegetal. Él empezó a hacer de una manera muy empírica, empezó a clasificar las plantas por las propiedades que tenían estas, ¿verdad? Propiedades en la alimentación, propiedades medicinales, propiedades en la caza, porque empezó a ver que había plantas tóxicas que él podía utilizar para poder cazar con sus flechas y todo eso, ¿verdad ustedes? Entonces, esto son los principios de la taxonomía vegetal. O sea, cómo el hombre prehistórico, conforme el tiempo, empezó a clasificar las plantas por su uso, como ustedes miran acá, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Vamos a continuar. Entonces, estos son los principios de la taxonomía vegetal. Cómo de una manera empírica, el hombre prehistórico se dio cuenta del uso de las plantas y las empezó a clasificar dependiendo de las propiedades que tenía esta, ¿verdad? ¿Estamos? Continuamos. Y entonces aparecen esos conceptos que nosotros actualmente conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, Dulce Méndez, Dulce María, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, 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 porque todavía tenemos 10 minutos, ustedes se quieren avanzar porque recuérdense que posiblemente vaya a perder un periodo la próxima semana. Estamos ahí. Dulce. Sí. ¿Qué mira usted en esa imagen, Dulce? Este, una familia de koalas. ¿Y acá? Igual de monos. ¿Sí, sí, sí? ¿Acá? Este, diferentes especies de perros. Ajá, de razas de perros, razas de perros, sí. Igual de, no sé, loros. Ah, ¿qué cree usted que es todo esto, Dulce? Es. Es clasificación de especies. Ahí estamos, ¿verdad? Miren, lo que, gracias, Dulce, lo que está dando la compañera, miren, tenemos koalas, tenemos monos, perros, aves, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo acá son diferentes tipos de especies, como dijo la compañera ahí, ¿verdad? Diferentes tipos de especies, ¿verdad? Sí. Entonces, el concepto de especie, la especie es el taxón más específico que hay y es la base. A mí lo que sí me preocupa es con el grupo cinco, porque no puedo perder esa práctica con el grupo cinco. Aquí creo que no está el grupo cinco, ¿verdad? No son ustedes, ¿verdad? Este, el problema es que el grupo cinco tengo yo práctica el día jueves de la otra semana y ese día yo voy a andar por, por Izabal. Entonces, pero vamos a ver qué vamos a hacer con el grupo cinco. No me recuerdo si aquí está el grupo cinco. No está aquí el grupo cinco, ¿verdad ustedes? No. No tengo aquí el listado de los grupos. Pero bueno, estamos ahí. Bueno, vamos a continuar ustedes. Vamos a continuar con el, con estos temas. Bueno, concepto de especie. Entonces, especie es el conjunto de individuos. Como ustedes miran acá, especie es el conjunto de individuos con caracteres cualitativamente idénticos. Si ustedes se dan cuenta, miren, este grupo de monos tienen caracteres relativamente idénticos. Posiblemente unos sean más grandes que otros, otros sean más viejos o más jóvenes, pero tienen características idénticas, miren, similares. Tal vez la palabra no es tanto idéntico, sino que son características similares. Por ejemplo, miren, estos koalas. Son similares todos, todos tienen las mismas características, ¿verdad? Miren, posiblemente uno sea más gordo que otro, ¿verdad? Es lo único que pudiéramos ver. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, el pelaje y todo, similar. Ahora, con respecto a los perros, es la misma especie, solo que hay diferentes razas, ¿verdad? Pero todos pertenecen a un mismo grupo, ¿sí? Son canes, ¿verdad? Miren los loros también. La única diferencia es el tipo de coloración que tienen estos, pero tienen características similares, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá, ¿verdad? Especies es el conjunto de individuos con caracteres cualitativamente idénticos. Asimismo, es la jerarquía inferior al género en una clasificación taxonómica. O sea que, taxón género y abajo está taxón especie, ¿verdad? Estamos ahí, es lo que dice el enunciado, ¿verdad? Asimismo, es la jerarquía inferior al género en una clasificación taxonómica. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Bueno, no quiero quedarme a la mitad, es que ahorita esto que voy a hablar es, voy a hablar bastante de esa diapositiva. Nos quedan dos minutos. Entonces, yo creo que lo voy a dejar el día de hoy por acá, jóvenes, en el concepto de especie, ¿sí? Y el día, el próximo día de clase, vamos a ver qué día es. Vamos a continuar con el tema. Estamos ahí, entonces, ojo con este concepto de especie. La especie es la unidad principal para poder hacer estos tipos de clasificaciones, ¿verdad? Y como ustedes miran ahí, es este, es el conjunto de individuos que van a tener características muy, muy similares a la hora de hacer una clasificación. ¿Sí, Donis? Ah, sí, Inge, disculpe. Es que cuando usted empezó a hablar del concepto de especie, dijo que era el concepto más específico y la base, pero ya no continuó porque se terminó la reunión. No sé, ¿la base de qué? Ah, la base de la clasificación. La base para hacer sistemas de clasificación, ¿sí? Entonces, es lo que estaba explicando ahorita, que la especie es el conjunto de organismos que tienen características similares y es la base para hacer un sistema de clasificación, ¿sí? Entonces, este, bueno, yo lo dejo entonces el día de hoy por acá, joven, nos queda un minuto, un poquito más de un minuto. Voy a indicarles si logro, si no logro recuperar el periodo del jueves, del miércoles, perdón, voy a dejar una tarea. De todas maneras, esa tarea siempre la hacemos, ¿verdad? Ustedes voy a dejar una pequeña tareita que la van a hacer ustedes en el periodo de clase, porque va a haber tiempo. Yo voy a habilitar la plataforma el día miércoles para que ustedes, antes de que termine el periodo, en el caso de ustedes, sección B, termina a las 10 de la mañana el día miércoles, ¿verdad? Entonces, este, yo voy a visitar la plataforma para que se cierre a las 10 de la mañana para que ustedes se entreguen en su tarea. Ojo, esa tarea yo voy a revisar, tal vez no voy a revisar todas las tareas, porque va a ser mucho, son 54 estudiantes, pero voy a ver, eso va a ser como un sistema, como una asistencia que yo voy a estar tomando, ¿verdad? ¿Sí? Traten de hacer su tareita esa, porque en el examen primer parcial va a venir algo similar. Sí, con lo que estábamos viendo. De todas maneras, de pronto yo voy a, tal vez voy a, voy a tocar un poquito ese tema más adelante, cuando regresemos de la supervisión, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Bueno, me está indicando que se fue a la internet en la escuela, dice, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas maneras, terminamos el día de hoy, jóvenes, son las 8 de la mañana. Nos miramos el próximo día de clase, yo les voy a indicar qué es lo que va a suceder la próxima semana. Estamos ahí, jóvenes. Provecho y que tengan feliz fin de semana, jóvenes. Feliz Día del Niño, jóvenes. Estamos ahí. ¡Feliz fin de semana, ingeniero! Feliz Día del Niño.